qué pasó señor y el flaco en el bar como estamos bien señores estoy aquí porque carlos me pidió el favor a ver si podía hablar con ustedes para explicar un par de cositas con respecto a las cosas que habían pasado ayer gente que estaba mezclando pues el tema de los vídeos por aquí con las movidas personales señores con respecto a sus nombres vale entiendo que nadie se llama el flaco no pero si hay alguien por aquí en el barrio le llaman el flaco lo siento vale yo tú sabes que dirijo la alfada pero eso no significa que tú la dirija esto no te convierte en narcotraficante por los siguientes señores vale sí sí alguno de aquí se llama jesús y alguno de mis personajes se llama jesús tranquilo señores vale a nadie lo van a crucificar para eso fue algo que pasó por ahí era oficial la biblia vale la biblia esto es ficción señores lo que pasa aquí aquí se queda es como cuando ves una serie o una película pues la misma mierda vale porque se llaman igual que tú no significa nada señores déjense de hacer películas ahora tú imagínate que te llamas pedro ahora que eres espirio no eres espirio no hermano porque porque la vida de peter parque o de pedro barquero le pasa a él solo hermano vale porque es la movida de la película si fueras emilio vale o te llamaras emilio tu vida no tiene que ver nada con emilio aragón ni con un médico de familia vale jayu no es tu hijo asúmelo hermano y otra cosa muy importante y el por qué carlos quería que hablara yo con ustedes es por el tema de las drogas señores vale yo las muevo yo sé que no está bien y da igual pero hay que buscarse la vida hermano lo único es recomendarle siempre vale el exceso es jodido señores de si cuando ya pasamos la frontera de los porros y nos pasamos a la fecha y lo que viene de arriba pues ustedes son responsables señores y lo más chungo es mezclar drogas psicotrópicas señores vale no mezclen el peyote no le echen peyote al potaje está como no lo mezclen señores déjense de movidas vale lo mismo el bolillo aflojen con el bolillo señores caballo está toda esa mierda vale todas estas movidas está los tripis está no se los hechos señores si ustedes saben que hay algo arriba que no va bien estas drogas lo que hacen es incita más a la mierda vale no mezclen drogas señores quédense tranquilitos en la hierba y él va saludable para la mente para salud para el cuerpo y la fecha señores si ustedes se quieren pegar a un jalón pues yo que sea en el tumor no le voy a jugar tampoco vale pero señores por favor loco por favor por dios señores se nos está yendo la bola un poco señores bueno nada era simplemente eso al consejito del flaco negro barrio sean responsables con el consumo de drogas señores mes 420